Que suene la caja, esto es, Micho Castillo, y con fuerza, San Antonio, vamos a bailar. Para Martín Muzamante, lo que quiere que se cuente. Que suene la caja, esto es, Micho Castillo, y con fuerza, San Antonio. ¡Adiós, hombre! Toda la gente brinda hermosa. ¡Adiós, Micho Castillo, Corvones! ¡Adiós, Micho Castillo, y mucho! ¡Sumo Javi! ¡Adiós, Micho Castillo, y mucho! ¡Adiós, Micho Castillo, y mucho! ¡Adiós, Micho Castillo, y mucho! Y toda la gente de las redes sociales. ¡Adiós, Micho Castillo! ¡Adiós, Micho Castillo, y mucho! ¡Adiós, Micho Castillo, y mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Báilete bonito, báilete bonito. Báilete. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!